...incluido el equipo de filmación. Como estaréis filmando mientras izan el anclaje, Tom y Jerry... ...insisten en que os metáis en la cesta de la grúa, para no estorbar. El cámara sabe que es mejor no discutir. ¡Ale, adelante! Y comienza el ascenso. Estás tirando mucho del cable. Tom observa desde una esquina. Ven hacia aquí. Mientras Jerry mira desde un lugar más peligroso. Por aquí todo bien, Tomás. Ve despacio hacia tu derecha. Ya casi está, Tomás. Un poco más. Aguanta ahí, despacio. Ese cable tiene que ir en el centro de esa caja. Cuidado con los tirones. Vamos a bajar. Tomás despacio a la derecha, solo un poco. Jerry, creo que aquí hay que corregir. Aguanta un momento donde está. Vamos a desviarlo a la izquierda. Vale, toma. Suelta solo un poco. Mi plancha ya está en la guía superior. Cuando el anclaje toca la brida, Jerry observa que algo no está bien. Espera, para ahí. Se han olvidado de colocar las tapas de las escotillas. Y están colgando del lateral. Jerry, déjame colocarlas. Podemos arrancarlas si queremos. Con las tapas colgando por fuera, el anclaje no asentará. ¡Que alguien traiga una llave inglesa y subid todos! Nos olvidamos de las tapas de las escotillas. La próxima vez no nos olvidaremos de ellas. Aprendes de los errores. Puestas ya en su sitio las tapas, Tomás empieza a bajar el anclaje centímetro a centímetro en la brida. Ve despacio, que no entre muy forzado. Ve soltando el peso poco a poco. Ha tropezado con algo. Vale, para ahí un momento. El anclaje está demasiado cerca del borde. Cuidado, Jerry, demasiado lejos. Tomás lo guía hasta su sitio. Vale, quieto ahí. Despacio, suelta solo un poco. Al fin, el anclaje llega al fondo. Buen trabajo. Misión cumplida. ¿Ha salido bien? Muy bien. De maravilla. Ha salido perfecto. Lo que acaban de ver es un día normal de trabajo. Al día siguiente, Boddy vuelve del Golfo de México. Un trabajo perfecto, sí, sí. Conseguí arreglar la plataforma y ya vuelven a perforar. Cada día hay incendios que debes apagar. 30 a 26, responde Tom. Hola, Boddy. Boddy está encantado con el trabajo de Tom, pero ya está listo para retomar el mando. Adelante, chicos. Tom. ¡Venga, engánchalo! Necesitarán dos grúas y mucha fuerza para colocar esta pieza de la pata sobre el anclaje. Este gigantesco esqueleto es solo una de las 49 piezas que formarán una pata. Bob, es mejor que lo dejes girar un poco. Soltad ahora, solo un poco. Vale, aguantad ahí. Ya está encima del anclaje, Tom. Ahora, la pata está en posición, lista para ser soldada. Sí, todo ha ido perfecto, sin problemas. Nos ha llevado menos de 20 minutos. Boddy ha vuelto al trabajo y Tom ha tenido una semana estupenda. Es hora de celebrarlo. En el bar Amanda Rothaus. La cerveza está fría y suenan los acordes de los Delta Blues. La semana pasada fue un éxito. Pero aún les queda mucho por hacer. Si todo marcha bien, el próximo abril, la Tarzán saldrá rumbo al Missisipi. Surcará el río y ocupará su lugar entre las 100 plataformas del Golfo de México. Pero hasta ese día, Boddy y sus hombres deben luchar para ajustarse al plan. Cuidado. Y evitar posibles desastres. Sí, por la noche me preocupo un poco. Pero intento no agobiarme, porque... quiero dedicarme a esto mucho tiempo y si te agobias, acaba afectándote. Por ahora, la actitud de Boddy le ha dado resultado. Dentro de 10 meses, sus hombres deberán acabar esta potente máquina de perforar. Una plataforma que ayudará en la carrera por la extracción de petróleo en el Golfo de México. ¡Suscríbete al canal!